Este es el Parque Científico Tecnológico de Pando. Aquí hay científicos, empresas, investigación, desarrollo, innovación. Y estaba en Tembiotech. Nació en 2016 como la primera plataforma de desarrollo de biológicos veterinarios en Uruguay. Desarrollan vacunas veterinarias y otras soluciones en biotecnología para empresas que confían en ellos para terciarizar trabajos de investigación y desarrollo. Un emprendimiento que nace de las capacidades de científicos uruguayos que han ganado experiencia en el exterior, que han visto las necesidades a nivel internacional y han visto que es posible hacerlo desde Uruguay. Uno de los objetivos de Venten era poder radicar en el país una plataforma de desarrollo donde el conocimiento quedara y lo que exportáramos fuera know-how. Creando trabajo para jóvenes que están en el medio. Hay gente de acá, del departamento de Canelones, que está trabajando como ayudantes técnicos. Hay doctores que están asociados. Creo que somos un ejemplo nada más de que es posible producir en Uruguay conocimiento. Ese conocimiento hoy se está aplicando en Europa, en Latinoamérica, a partir de una pequeña empresa que soñó que era posible hacer I más D en Uruguay de calidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!